meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó la mañana de este viernes su despedida de Palacio Nacional y por lo tanto el término de su gobierno que empezó el 1 de diciembre de 2018. En su conferencia mañanera López Obrador señaló que dará una última entrevista de prensa, aunque no dijo a quién ni cuándo, pero la despedida se vislumbra también con la aparición de en breve de un nuevo libro de su autoría que titula Gracias y que publicará bajo el sello de Editorial Planeta, pero ¿qué le parece? Gracias es el nuevo libro del presidente López Obrador, así que eso es parte ya del camino de despedida, son a menos de ocho meses, su último día de gobierno será el último día de septiembre, el primero de octubre de este año estará despachando la próxima presidenta, la primera presidenta de la república, yo como vislumbro las cosas, como se ven si no hay una catástrofe electoral, Claudia Sheinbaum Pardo debe asumir como primera presidenta de este país, pero insisto, siempre hay catástrofes electorales que no se espera ninguna, pero bueno, así que ¿qué les parece? Tenemos el video uno sobre esta despedida que va a ser larguísima del presidente López Obrador, por favor. Vamos a hacer aquí una entrevista, sí, pregunten, o sea, pónganse de acuerdo, diez preguntas, diez, hagan una rifa, diez y cada uno una pregunta, porque no le vamos a dar, bueno, sí, tengo un compromiso de una, de una antes de irme, de una entrevista, va a salir pronto, pero nada más, este, así con ustedes, sí, aparte de la mañana, no, aquí mismo, aquí, para que todo el mundo, este, diez preguntas, se rifan, este, no, 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 no se llama rifa, ni sorteo, es insacular, 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 eh, no, no, si es que ya es mucho, porque desde ayer está en las redes, no voy a decir a dónde, a quién le di primero, pero luego lo volví a ver, y yo dije, ah, ya, entonces, este, no me van a seguir ganando la nota, ¿cómo? Ah, la verdad es que el presidente parece de buen humor, ¿cierto? No lo veo yo acongojado, como pasaba con otros presidentes de Peña, hacia atrás, no lo veo acongojado, no lo veo triste, el presidente sabe que ya se terminó, bueno, todavía no, se termina el primero de septiembre, como dijo él, va a hacer una insaculación para contestar diez preguntas de los periodistas que regularmente asisten a su, a su conferencia mañanera, ya lo dijo, dijo, tiene el compromiso de una última entrevista de, con una exclusiva, no dijo quién dice, un, 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 un periodista que le dio alguna vez una entrevista y luego lo volvió a ver, de pronto solo hay uno que él lo ha señalado, este, me dio una entrevista cuando era candidato, lo, lo, luego lo corrieron, le cerraron el programa, va a ser, la verdad es que no sabemos, no sabemos, pero mire, este, también, también hay que.